... Saludos amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay bote salvavidas para esta. Hay que cuidarla. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Uno de los más candentes, aunque parezca lejano, aunque parezca diferente a nuestra escala de valores, es el escándalo a escala planetaria que se genera con la muerte del periodista Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Esto que no tiene precedentes, algunos dicen, no, fue una pelea que se pasó de tono, comenzó a puñetazos. Parece que detrás de esto hay cosas muy turbias y no hay manera hasta ahora de que las partes involucradas dejen defender su territorialidad y sus respectivas coartadas. Esto parece típico de una película de intriga y de espionaje. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo porque esto es la realidad contundente y cómo se manejan los valores en diferentes culturas a las nuestras. En este sentido, hoy reponemos el video del portal Hermano Hispán TV. El presidente nos ofrece esta nota sobre el primer aniversario del asesinato del periodista saudita Hamal Khashoggi, el 2 de octubre de 2018, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, donde afuera lo esperaba su novia. Todo frente a la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Y la realidad aquí es lo que vemos. El primer aniversario del asesinato del periodista disidente, sea saudí Hamal Khashoggi. En el mismo lugar, la Organización de Pro Derechos Humanos Human Rights Watch pidió justicia para Khashoggi. En esta jornada se vuelve a desatar una fuerte condena internacional y se empaña aún más la imagen del príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, al que se le acusa de haber ordenado el crimen. Bin Salman dice que se siente responsable del asesinato del periodista porque sucedió bajo su supervisión, aunque insiste en su inocencia señalando que hay 3 millones de funcionarios públicos y que él no puede estar al tanto de todo lo que hacen. Bueno, la parte 2 del cronograma del pietaje que estamos viendo en relación con el asesinato del periodista saudita Hamal Khashoggi. La televisora del estado de Arabia Saudita informó de la muerte del periodista saudita, que fue en una discusión, según dicen, en una pelea de puñetazos, pero que luego condujo a su muerte. El resultado de esto es, las investigaciones iniciales realizadas por el fiscal en el caso de la desaparición del ciudadano Yamal Khashoggi, mostraron que las discusiones que tuvieron lugar entre él y las personas que se reunieron con él durante su presencia en el consulado saudita en Estambul, condujeron a un argumento y una pelea puñetazos con el ciudadano Yamal Khashoggi que condujo a su muerte. En este sentido, hay varias y muy interesantes preguntas. Sobre este particular, tenemos información de última hora. Turquía entrega cintas de Khashoggi a otras naciones. Y en Ankara, Turquía, la conferencia de Tayyip Erdogan en la escena durante la rueda de noticias. Pero aquí vemos las entradas y salidas del consulado y las cámaras de seguridad son abundantes en esta zona y en esta embajada. Por lo tanto, los medios turcos publicaron imágenes de CCTV que pretenden mostrar al Khashoggi incluso su prometida en alguna de las tomas yendo al consulado saudita. Khashoggi y su fiancé circularon en el área de las cámaras de seguridad. Y CCTV dice que el periodista saudita, Jamal Khashoggi, saliendo de la residencia incluso para saludar a su prometida Hatice Gengis, varias fotos de CCTV de Khashoggi y Gengis iniciando la entrada a la residencia por la mañana. Varios videos de CCTV de Khashoggi y Gengis dejando la residencia para ir a trabajar al consulado saudita. Ahí los vemos saliendo como a pareja. La policía ha examinado los artículos encontrados en el automóvil del consulado saudita. Hasta ahí todo normal y no había problema. En Estambul aparecen las imágenes de archivo, incluso las de las cámaras de los exteriores. Todas las áreas estaban absolutamente cubiertas por medios audiovisuales. Y la policía examina todo lo encontrado, no solo en estas cámaras, sino en el auto del consulado saudita. Aquí sale del vehículo, hombre que sale del vehículo y camina lejos, archivos sobre la presencia de los funcionarios en las áreas cercanas y vinculadas al consulado. Todo esto es un rompecabezas que se ha armado, pero los resultados, los por qué, cómo y cuándo todavía no están muy claros. El archivo de Riyadh y Arabia Saudita, dice fotografía del rey de Arabia Saudita, como veremos a continuación, bien a Dulaziz al Saud, cuando hace declaraciones. Pero aquí, como ven, toda el área del consulado estaba cubierta por cámaras de seguridad. No hay un ángulo donde se escape al control de seguridad. Ustedes saben que son muy sensibles a esto. Y la familia coronada de Arabia Saudita ha invertido mucho en esto. Fotos de papeles de registro. Y el archivo de Riyadh dice que el rey de Arabia Saudita, Bin Abdulaziz al Saud, saludando al hijo de Jamal Khashoggi. Y el príncipe heredero de la corona saudita, Mohammed Bin Salman, saludando a Bin Jamal Khashoggi. El hombre que ha suscitado con su asesinato este escandalazo. Turquía ha entregado cintas de Khashoggi a otras naciones. Y en Ankara, el presidente turco Tayyip Erdogan tuvo que dar un paso al frente en este sentido. Hasta ahora, todas las actividades estaban registradas. Hasta ahora, los fiscales sauditas buscan la pena de muerte por el caso del asesinato de Khashoggi. E insisten en que fue una pelea que comenzó a puñetazos y terminó con la muerte. Bueno, dicho esto, los exteriores del consulado han dado lugar también, como en otras locaciones, a tener una velada. Conferencia de Tayyip Erdogan, presidente turco Tayyip Erdogan. Dimos las cintas, se las dimos a Arabia Saudita y a los Estados Unidos, alemanes, franceses, británicos, todas ellas. Han estado en todas las conversaciones en ellas, lo saben. No hay necesidad de distorsionar este tema. Saben con certeza que el asesino o los asesinos se encuentran entre esas 15 personas que hemos señalado a través, incluso, de nuestras cámaras de seguridad. Fiscal Saudita busca la pena de muerte en el caso del asesinato de Khashoggi. Y los cargos dirigidos a 11 de 21 sospechosos se presentaron como un caso penal en contra de ellos, en caso que se había remitido a la corte y que ya se está llevando a cabo y esto está en pleno desarrollo. Enormes medidas de seguridad del consulado. Vean la puerta que se gasta. Después que la víctima fue asesinada, su cuerpo fue desmembrado por quienes lo mataron y luego fue sacado del edificio del consulado en paquetes. La rueda de prensa que dio lugar a esto está en pleno desarrollo. La propia novia de Khashoggi dio con mucha interesa declaraciones sobre lo que ella sabía y hasta donde se pudo entender esta barbaridad. Y primer ministro turco, presidente, en este caso, Turco Tayyip Erdogan, en la escena, en la conferencia de noticias, dijo, dimos las cintas, se las dimos todas a Arabia Saudita, se las dimos a los Estados Unidos, se las dimos a los alemanes, a los franceses, a los británicos, todas las cintas de las cámaras. Han escuchado todas las conversaciones en ellas, lo saben, no hay necesidad de distorsionar este tema. El fiscal saudita busca la pena de muerte, una vez más, en el caso del asesinato de Khashoggi. Esto es en Riyadh, Arabia Saudita, la conferencia de prensa con el fiscal saudita, asistente Shalán al-Shalán. Esto fue el 15 de noviembre de 2018 y difundido en la televisora. Los cargos fueron dirigidos a 11 de 21 sospechosos. Se presentó un caso penal en su contra. El caso ha sido remitido a la Corte, ya que están llevando a cabo una investigación en profundidad para descubrir los roles en el asesinato de los detenidos restantes. El fiscal público ha solicitado la pena de muerte para cinco personas acusadas de ordenar y cometer el delito y de las personas apropiadas por las otras acusadas. Se descubrió la forma en que se cometió el crimen. Fue después de una lucha, una pelea y la administración de una alta dosis de una inyección letal que condujo a su muerte. Que Dios tenga en descanso su alma. El canciller turco, Melut Kavzoglu, diciendo En la declaración de hoy se dijo que se han tomado medidas contra las personas que ordenaron el asesinato. Creemos que todos esos pasos son positivos, pero insuficientes. Además, aquellos que ordenan y llevan a cabo este asesinato necesitan ser descubiertos en detalle. El príncipe heredero de Arabia Saudita y canciller no tuvo nada que ver, dice que Arabia Saudita no tuvo nada que ver con el asesinato de Khashoggi. Y dice, absolutamente, su Alteza Real, el príncipe heredero, no tiene nada que ver con este tema. De hecho, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos dijo esto. Esta fue una operación deshonesta y tenemos una mejor idea de lo que sucedió. Se trataba de personas que superaban su autoridad e ir más allá de su mandato. Y estos individuos cometieron un tremendo error y pagarán su precio. Amigos de Khashoggi celebran un funeral simbólico en su memoria en Estambul. Y en Jeddah, en Arabia Saudita, estas son imágenes de archivos del 16 de noviembre de 2018, invitados, saludados por la familia de Jamal Khashoggi, incluyendo su hijo, Alain Khashoggi. Y en Estados Unidos, Donald Trump, ellos, la CIA, no tomaron una determinación. Y es justo como dije, creo que fueron tal vez, sí, tal vez no, no hicieron la evaluación. La CIA lo analizó, lo han estudiado mucho y no tienen nada definitivo. El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo, no hay una pistola humeante que vincule al príncipe heredero saudí con el asesinato de Khashoggi. Y luego hablando, el secretario de Defensa, James Martin, con los reporteros afueras del Pentágono, dijo, no tenemos una pistola humeante en lo que estuvo involucrado el príncipe heredero, ni la comunidad de inteligencia, ni ninguna otra persona. No hay tal pistola humeante, eso es una metáfora que se usa mucho en Estados Unidos. No hemos cambiado la responsabilidad por el asesinato, es nuestra expectativa de todos involucrarnos para buscar una solución. Desafiando a Trump, el Senado de Estados Unidos avanza en la resolución para terminar, oigan bien, para terminar con el apoyo a los sauditas en la guerra de Yemen. Sin precedentes esto. Y Lindsey Graham, hablando antes de la votación del Senado, decía, acá está la votación, decía, la relación actual con Arabia Saudita no está funcionando para Estados Unidos, han sido aliados estratégicos y podrían serlo en el futuro, pero en este momento es más una carga que un activo. Digo esto porque este país liderado por líderes de facto, príncipes herederos, ha sido una bola de demolición, y lo de Khashoggi es solo uno de muchos problemas, pero el más atroz. Creo que la mayoría de la gente puede relacionarse y entender por qué estamos molestos. Y que solo porque eres nuestro aliado, no puedes matar impugnemente y creer que puedes salirte con la tuya. Esto lo dijo Robert Menéndez, hablando antes en el Senado. Jamal Khashoggi, el pietaje de Jamal Khashoggi, que no es poco, se refiere a Turquía. Dice, Erdogan repite que no renunciaría al caso y buscaría justicia, ya que el Senado de los Estados Unidos entregó una extraña reprimenda a Trump por su apoyo al príncipe heredero, después que la evaluación de la CIA dijera que probablemente el príncipe ordenó el asesinato de Khashoggi. Al final llegaron a la misma conclusión, dice Erdogan, que dice el Senado de Estados Unidos ahora. Dicen que el gobierno saudita es culpable. Incluso el representante de la ONU, Nikki Haley, dijo al dar el nombre, el príncipe heredero saudí, que es responsable de esto. Hemos llegado a cierto punto ahora, pero habrá más sobre esto. Van a surgir muchas cosas más. Human Rights Watch pide a la CIA que actúe en este sentido también. La canciller saudita, perdón, canciller saudita dice al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cooperará con sus mecanismos, pero no se refirió explícitamente a la investigación dirigida por la ONU sobre el asesinato. El canciller de Arabia Saudita, Ahmed Al-Jubiel, dice en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cooperará con sus mecanismos. Y aquí estamos en el edificio de las Naciones Unidas, pero en Europa. El canciller de Arabia Saudita se hace presente cuando un periodista de Reuters le preguntó dos veces qué significaba si el reino cooperaba o no en la investigación de Khashoggi dirigida por Áñez Calamar, se negó a responder. Luego hubo una declaración preparada antemano y leída. Señor Presidente, digo dirigiéndose al Consejo de Derechos Humanos, hacemos hincapié en que nuestra determinación de seguir adelante para lograr la protección de los derechos humanos en nuestro país, también para apoyar las causas justas a nivel regional e internacional, y también cooperaremos con los mecanismos relacionados con las Naciones Unidas a los derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos, así como apoyar las obras y contribuir a las reformas y llevar a cabo el mandato. Muchas gracias. Hay mucha evidencia que apunta al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, en relación al asesinato de Khashoggi. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Calamar, aquí presente, dice, el primer mensaje importante que creo destaca mi informe es el hecho de que la ejecución del señor Khashoggi fue responsabilidad del Estado de Arabia Saudita. Hasta ahora los informes y la información proporcionada por varias autoridades se responsabiliza al Estado de Arabia Saudita que está comprometido en esa ejecución y no se ha demostrado que el propio Estado de Arabia Saudita haya aceptado para nada su responsabilidad por el asesinato. La atención se ha centrado en quién ordenó el asesinato, no tengo pruebas sobre quién ordenó el asesinato, lo que sí tengo es evidencia que sugiere que las responsabilidades de los funcionarios de alto nivel pueden estar comprometidas. Por lo tanto, se requiere más investigación, en particular al príncipe heredero, por una variedad de razones. La primera es que las personas directamente implicadas en el asesinato le informaron. La prometida de Khashoggi ruega por la verdad y la justicia, como dice Arabia Saudita en el informe de la ONU, basado en prejuicios lo califican. En Ginebra, Suiza, Hatish Ganges, prometida del periodista saudita, asesinado, Jamal Khashoggi, ante el Consejo de Derechos Humanos. El embajador de Arabia Saudita en la ONU en Ginebra, Abdulaziz Al-Wazil, también declaraba defendiendo la situación en su país. Hijo, señor presidente, este informe es algo que se establece contra Arabia Saudita. Se basa en prejuicios e ideas prefabricadas. Es por eso que rechazamos cualquier intento de eliminar esto de nuestro sistema de justicia nacional en Arabia Saudita, independientemente de la forma eso que esa pudiera tomar. La novia de Khashoggi sigue siendo protagonista, Hassid Yangis, y decía, quiero saber quién dio la orden de matar a Jamal y quién más lo sabía. saber dónde está su cuerpo. Le imploro que tome medidas. Como Agnes Kalamar, el relator especial ha dicho, es hora de sanciones. Trump promociona la relación de Estados Unidos y Arabia Saudita a pesar de estar extremadamente enojado, dijo, por el asesinato de Khashoggi. Sí creo que es horrible, que cualquier otra persona, por cierto, pero creo que es horrible si miras y miras a Arabia Saudita, verás lo que está sucediendo. Trece personas, más o menos, han sido procesadas. Otros están siendo procesados. se lo han tomado muy en serio y continuarán haciéndolo. He dicho a todos que estoy muy descontento con todo este evento, pero si miras lo que está sucediendo y ahora mismo centro de Arabia Saudita, se están procesando personas adicionales. Hay muchas cosas que sucedieron al mismo tiempo que yo también diré y nadie lo dijo, hasta ahora nadie ha señalado directamente con el dedo del futuro de Arabia Saudita. Diré que hablé con su padre, Jim, hablé mucho con su padre, ha sido un gran aliado, están creando 40 millones de empleos en este país, solicitan equipos no solo militares, sino también 400 mil millones de dólares, incluso más en un periodo de tiempo en diferentes cosas. Y esto es extremadamente importante para nuestra economía. Estoy enojado e infeliz de que algo así ocurra. La televisión turca informa que Arabia Saudita ha vendido el edificio del consulado en Estambul donde fue asesinado el periodista Yamil Cashow. Bueno, veamos este video. pasar a describir qué es la alianza, cómo funciona, qué objetivo nos estamos trazando, trazar a grandes rasgos una caracterización del cuadro nacional en el que estamos ahora, de la forma como lo estamos viendo nosotros, porque de alguna manera la caracterización de ese cuadro es el que da, el que digamos, nos exige y es el que explica una iniciativa como esta que estamos proponiendo. Nosotros creemos que el rasgo central que define hoy la realidad venezolana es la profunda crisis económica. Una, las agresiones extranjeras a la economía venezolana. Habla Eduardo Ernesto Viloria Dabodín, estudios de letras en la Universidad Central de Venezuela, participante en el Centro de Estudiantes como militante del chavismo en los espacios universitarios, analista político, investigador de temas socioculturales y políticos, documentalista, realizó documentales como Hay alguien allí sobre el autismo y Año D'Otuni sobre la rebelión popular de Oaxaca en 2006 y participó como editor en el documental Juntera sobre las comunas en Venezuela, comunicador, colaborador en distintos medios digitales, promotor sociocultural, lo cual ha desarrollado en algunos despachos oficiales, responsable nacional de la comunicación de la organización político-social, corriente revolucionario Bolívar Zamora, arroba CRBZ oficial. ¿Y saben qué? Aquí lo tenemos y profundizará sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo desde Colombia viene avanzando sobre Venezuela toda una cultura de la economía y la política del crimen y el paramilitarismo y el narcotráfico, contrabando e inserción del peso colombiano como moneda de circulación regular? ¿Hasta dónde ha penetrado esta aludida problemática en lugares específicos de Venezuela? sobre todo en cuanto a asesinatos de campesinas y campesinos a manos y que también asesinatos de militantes del chavismo, ¿de dónde vienen esos asesinos? ¿Puede referirnos a algunas acciones específicas distinguidos invitados? Sí, Walter, buenas noches primero a ti, al equipo y a quienes nos escuchan del otro lado de la pantalla. Efectivamente es un gustazo tenerte aquí, adelante, no quiero interrumpirte porque sé que vienes con una gran carga conceptual, a ver. Sí, bueno, gracias Walter. Fíjate, efectivamente es un hecho que se vive de manera muy concreta y permanente en la frontera venezolana, en los municipios, en los estados cercanos al límite de Colombia, un proceso que ha venido creciendo y profundizándose en el cual toda una cultura que acompaña la economía del crimen y la política del crimen se ha venido instalando, se ha venido consolidando y ha venido avanzando hacia dentro del territorio nacional. Se han realizado acciones contra eso, Freddy Bernal estuvo recientemente aquí en el programa relatando las acciones y los avances que se vienen logrando en esa materia. Ha hecho más que muchos. Sí, pero es necesario entender, creemos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, es necesario entender que más allá de una política policial, militar, en la zona para combatir este mal, es necesario también profundizar el trabajo de organización popular, el trabajo de construcción de una economía productiva, porque todo este tema del paramilitarismo y de la economía del crimen implican una cultura. Mira lo que hemos llegado, ¿no? La economía del crimen. Sí, en la economía del crimen entra todo aquello que tiene que ver con el narcotráfico, el robo de vehículos, la trata de personas, el contrabando de todo tipo. Me estás dando la radiografía de un país vecino, eso no era típico de Venezuela. Eso no era típico de Venezuela, eso viene avanzando desde Colombia, no de forma aislada, espontánea y autónoma, digamos, si bien las fuerzas que operan para que eso avance actúan por su cuenta y se benefician económicamente de sus avances, responden a una estrategia en la cual Colombia está siendo utilizada por Estados Unidos para digamos, deteriorar la sociedad venezolana y que eso sea caldo de cultivo para poder incidir de una forma mayor y lograr derrocar finalmente a la revolución bolivariana. Entonces, esa cultura, como decía al principio, no puede ser solo combatida con las armas, con la inteligencia, con la investigación policial y con la confrontación armada. es necesario, sin duda, pero como se trata de una cultura que tiene muchas aristas y que penetra todas las zonas de la vida cotidiana en estos territorios, es necesario que sea acompañada con políticas más agresivas, más profundas en materia de organización popular, en materia de fortalecimiento de la identidad cultural nuestra, en materia económica concreta, en función del desarrollo de una economía productiva en esa zona que no haga tentadora la actividad económica del crimen. Porque todas estas estructuras que existen en esos territorios y que controlan todos estos caminos y vías a través de los cuales se ejecuta y se realiza la economía del crimen son los que a fin de cuentas también permiten y se benefician de la gente que va de Venezuela a Colombia a abastecerse y a comprar mercancías para luego vender acá. Son las mismas estructuras que se benefician de los negocios en torno al transporte para que la gente vaya y pase a Colombia y haga mercado y vuelva. Entonces, es la misma estructura que forma parte de la estructura narco paramilitar y de otros crímenes en la zona. Eso, lo más preocupante es que es una problemática que viene avanzando hacia el territorio nacional. Años atrás se circuncribía a un límite muy preciso, a unas zonas muy precisas del borde inmediato interno en el territorio venezolano desde Zulia hasta Apure. Pero hoy en día eso viene penetrando hacia el territorio venezolano al punto de que territorios que están a 400, 500 kilómetros del margen fronterizo ya están afectados por esa realidad que va acompañada además de una suerte de yo la llamo de anexión económica en alguna medida en la medida en que el peso colombiano va ganando mucho terreno como moneda de circulación. Yo estoy regresando de Táchira esta madrugada y en un autobús a la altura de Campo Carabobo es decir en el centro del país un buhonero se monta en el autobús a vender mercancía y las ofrecen pesos o en dólares y estamos hablando del Estado Carabobo entonces eso habla de cómo ha venido penetrando esa economía paralela en la cual se expande el sistema financiero colombiano hacia nosotros porque en la medida en que nosotros usamos pesos estamos usando el sistema financiero colombiano. Y qué dolor que sea en Carabobo la batalla decisiva por la soberanía tener ahora esta penetración miserable. Otra de las aristas dolorosas para usar la palabra que está mencionando es el tema de la violencia de la violencia acruenta de la violencia atroz como sólo nosotros veíamos antes que ocurría en Colombia y no aquí en Venezuela. Tenemos recientemente el 27 de julio ocurrió allí en el municipio Sucre del Estado Barinas en la reserva forestal Eticoporo cerca de Socopó una masacre horrorosa. seis militantes cinco hombres y una mujer militantes de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora fueron asesinados vil y cobardemente por un grupo de hombres armados mientras se encontraban reparando una moto y esperando para reparar la moto en la casa de uno de los compañeros. Eso que ocurra en ese lugar significa cómo estas fuerzas que pretenden control territorial que pretenden fracturar el tejido social nuestro y fracturar la economía nuestra para justamente construir el caldo de cultivo que le permite a sus formas ilegales y criminales de la economía crecer y desarrollarse que exista que ocurra eso tan adentro del territorio nacional es preocupante es preocupante nosotros lo denunciamos suficientemente en su momento apenas ocurrió la masacre contamos con el apoyo para esa denuncia del vicepresidente del partido socialista de Venezuela Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional del constituyente quien en una rueda de prensa lo denunció al país sin temores con toda la seriedad que meritaba este crimen tan grave contra militantes de la revolución bolivariana contra militantes del chavismo lo denunció Diosdado luego fue respaldada la denuncia y también se pronunciaron el gobernador de Apur el gobernador de Barinas Ramón Carrizales y Argenis Chávez también se pronunció por redes sociales en una rueda de prensa el defensor del pueblo eso permitió que el caso de la masacre fuera conocido en su momento a nivel nacional y pidió que pudiéramos elevar la exigencia de justicia también unánimemente el movimiento popular en todo el territorio nacional se solidarizó con nosotros participaron en los actos que hicimos de homenaje y eso bueno toda esa solidaridad también de muchísimos países del mundo organizaciones políticas sociales partidos se pronunciaron en solidaridad y exigieron justicia pero luego después de ese primer momento que gracias a estas intervenciones públicas de figuras y dirigentes como el caso de Diosdado luego eso no lo mencionó ningún otro medio creo que en esta entrevista que está ocurriendo ahora es la sería la primera vez luego de la intervención que hizo Diosdado que se menciona ese tema en un medio de alcance y difusión nacional se ha hecho por redes sociales lo ha hecho en los medios comunitarios la periodista Ana Yaris Mendi en su programa nos dio un espacio también pero bueno de resto ha habido mucho silencio y es grave silencio cómplice o cobarde o ambas cosas mira yo no me atrevo a firmar el móvil que pueda generar el silencio porque esto es de lesa patria pero es preocupante porque ese silencio y la impunidad solo favorecen a estas fuerzas del crimen a estas fuerzas de la economía y de la política del crimen que están conectadas con el paramilitarismo colombiano con el narcotráfico colombiano con el gobierno colombiano en el esfuerzo por derrocar la revolución bolivariana y acabar con el chavismo desde ya sabemos las órdenes de Estados Unidos y la vinculación con la derecha lo acaba de demostrar recientemente las fotografías que circularon de Juan Guaidó con los rastrojos hoy circuló ampliamente un comunicado de las autodefensas unidas colombianas en la cual declaran públicamente activarse nuevamente y entre otros objetivos militares mencionan al presidente Maduro y a los funcionarios del gobierno nacional casi nada y además declaran en ese comunicado que están realizando y van a seguir realizando operaciones en nuestro territorio entonces eso circuló ampliamente hoy en redes sociales en medios digitales entonces el silencio en torno a un hecho tan grave como la masacre de estos seis militantes de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora ahí en el municipio Sucre del estado Barinas contribuye es a que esto no se sepa a que esto no se aborde y a que esto no se ataque en la justa dimensión que debería ser abordado nosotros hemos generado distintos esfuerzos para visibilizar este caso conscientes de esta de esta gravedad el último el más reciente está circulando en estos días por favor creo que lo tienen por ahí el afiche para ponerlo en la pantalla estamos haciendo esta campaña yo exijo justicia por masacre por masacre de Ticoporo en la que distintos compañeros dirigentes políticos dirigentes sociales hombres mujeres militantes políticos de distintos lugares del país y de Venezuela y de otros mundos y de otros países del mundo se están tomando la foto con ese cartel para sumarse a las voces que están exigiendo justicia impunidad porque seguimos exigiendo justicia porque seguimos siguiendo exigiendo que no haya impunidad en este caso porque a pesar de que las investigaciones han avanzado a pesar de que el 6CPC el equipo del 6CPC que se ha designado para investigar esta masacre ha hecho un trabajo muy importante un trabajo profesional serio y comprometido con la investigación y que hay dos detenidos es verdad también que otros identificados siguen sin ser capturados y que los autores intelectuales es decir quienes pagaron a esta estructura criminal para cometer la masacre también están libres y hay indicios de que entre esos autores intelectuales hay ganaderos de la zona y se sospecha que uno de esos ganaderos incluso es de origen colombiano entonces están todos esos elementos allí la investigación ha avanzado o y bien incluso de origen colombiano uno de los ganaderos se sospecha no podemos dar detalles porque respetamos además el trabajo sospecha y sospecha no es prueba respetamos el trabajo que está haciendo el 6CPC y confiamos en él pero si consideramos necesario hacer el llamado a que esas investigaciones se aceleren a que las capturas de los implicados materialmente e intelectualmente también se aceleren porque no pueden quedar libres quienes cometieron esta masacre es muy importante entender el contexto del municipio Sucre de Socopó y su entorno porque bueno yo estoy hablando de una estructura criminal me estoy mencionando ganaderos etcétera ese allí se condensa en ese municipio porque ese municipio es como bisagra entre la frontera el occidente y el centro del país y es una zona que está privilegiada por rutas fluviales y por rutas y por rutas por camino de tierra trochas que están porque hay reservas forestales muy grandes en la zona la reserva de Ticoporo la reserva de Uribante que está más allá entonces ese espacio es un espacio predilecto para que esta economía del crimen y esta política del crimen se instale allí y dispute el territorio por la vía del terror y la violencia a las organizaciones justamente como la corriente que están construyendo lo contrario lo que a ellos no les conviene que es organización popular conciencia de soberanía y una economía productiva todo eso esas acciones concretas eran las acciones en las cuales estos compañeros y esta compañera asesinados militaban cotidianamente en el plan de siembra con uquero que se está desarrollando que ya tenía ya tiene en distintos territorios del país más de 7000 con uquero articulados para sembrar arroz, maíz y frijol y otros rubros además de eso estaban incorporados también en la red popular ayuda solidaria que es un espacio que convoca la solidaridad para atender desde un voluntariado que suma y acopia bienes materiales concretos medicina alimentos ropa etcétera para de forma solidaria contribuir con las familias que están más afectadas por la situación económica y además están allí actuando y haciendo su trabajo las brigadas de defensa popular Hugo Chávez todas estas personas formaban parte de estos espacios en los cuales se desarrolla ese trabajo que es un trabajo que no le conviene y que necesitan combatir estas estructuras de la política y de la economía del crimen repíteme el nombre de las brigadas brigadas de defensa popular Hugo Chávez brigadas de defensa popular Hugo Chávez es importante caracterizar las brigadas porque porque y mi saludo al CICPC y toda su cadena de mando y los que están en la primera línea si cuentan las brigadas nacen justamente en el contexto del clímax de la violencia guarimbera y paraca que se desarrolló en Venezuela en el año 2017 y que solo pudo ser detenida con la Asamblea Nacional Constituyente para los que nos ven desde el exterior porque cubrimos todo el hemisferio explica lo que son paracas ¿por qué esa etimología? bueno es una forma digamos coloquial de referirse al paramilitarismo colombiano ¿no? entonces cuando estaba en el clima máximo la violencia fascista que dejó más de 100 muertos en Venezuela allí en Socopó fue uno de los lugares donde con mayor profundidad se dio esa violencia recordemos que Socopó estuvo sitiado si mal no recuerdo tres días por esta violencia fascista organizada y comandada aunque era ejecutada por jóvenes de allí de la zona y otros que habían llegado era comandada por mandos paramilitares las brigadas de defensa popular Hugo Chávez nacieron en ese momento para combatir esa violencia fascista desde la organización y desde la movilización popular las brigadas son un espacio que convoca un espacio social que convoca a la gente en los territorios que está dispuesta a defender la soberanía la paz y la democracia de Venezuela y que además ejecuta permanentemente acciones de solidaridad acciones voluntarias acciones de apoyo a mantenimiento de espacios públicos a instituciones que apoyan en los operativos de siembra que apoyan en los operativos de la red popular de ayuda solidaria y que bueno enfrentan no solo a la violencia fascista cuando se expresa en forma de guarimbas de saqueo de incendios etcétera sino cuando se expresa también en agresión a campesinos en sabotaje económico como lo que ocurrió hace un mes que intentaron botar al monte miles de litros de leche miles de litros de leche botados al monte ganaderos de la zona esa gente no tiene madre los niños que lo necesitan ganaderos de la zona intentaron hacer eso o hicieron eso para generar desabastecimiento hacia el centro del país bueno las brigadas actuaron contra eso movilizadas organizadas junto con los campesinos y productores de la zona para evitar eso entonces ese entramado que existe allí en el municipio complejo de narcotráfico paramilitarismo otras formas de la economía criminal articulados con sectores ganaderos y terratenientes y con sectores políticos de la derecha venezolana en la zona actúa de esta forma y se junta de alguna manera para combatir todas estas fuerzas que están avanzando políticamente y construyendo esas formas de organización popular y de lucha que evitan justamente que pueda instalarse esa lógica de la economía y la política del crimen como he dicho ya varias veces entonces bueno por eso exigimos justicia por eso creemos que es profundamente grave lo que ocurrió allí en Ticoporo y que debe haber un esfuerzo superior de las instituciones de justicia de derechos humanos en Venezuela para que haya justicia y no quede en la impunidad la masacre contra los mártires de Ticoporo como ya están siendo empezado a ser denominados me imagino que ustedes han hecho contacto con las autoridades correspondientes en la denuncia y cuál ha sido la respuesta sí se constituyó un comité de víctimas de la masacre de Ticoporo entre quienes lo lideran está una hermana de una de las víctimas asesinadas y una concejala que es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y militante de la corriente revolucionaria de Bolívar y Zamora que se llama Jennifer Urbina que por cierto en días recientes recibió también un atentado en el que casi la matan cuando se trasladaba en una moto después de venir de una reunión fue interceptada por un par de motos por un carro la siguieron durante un rato le dispararon ella logró evadirse se metió hacia el monte y bueno se salvó pero entonces ella que está junto con el comité de víctimas está el comité de víctimas creado y bueno se han hecho todos los procedimientos ante la fiscalía ante el 6CPC etcétera y eso está avanzando nosotros no negamos que tanto la investigación que está haciendo el 6CPC que es la investigación penal criminalística como el proceso de justicia y de digamos enjuiciamiento de los detenidos están avanzando lo que nosotros exigimos y pedimos es mayor celeridad y mayor profundidad tanto en las investigaciones como en el proceso de justicia porque deben quedar claros quienes no solo quienes ejecutaron la masacre sino quienes están detrás de la ejecución de la masacre y hay indicios para sospechar que se trata de sectores ganaderos vinculados en ese espacio a toda esta economía del crimen y a toda esta política del crimen que estructuran un entramado complejísimo que a fin de cuentas en última instancia cuando uno profundiza en el análisis forma parte de termina tributando a los planes de agresión que vienen avanzando desde Colombia para penetrar nuestro territorio fracturar nuestra sociedad afectarla deteriorarla y que haya un caldo de cultivo más digamos más adecuado para que ese plan de derrocamiento de la revolución bolivariana y de desaparición del sabismo de la faz de la tierra pudiera llegar a tener éxito como existen organizaciones que están construyendo poder popular construyendo y luchando por construir una economía productiva y por sembrar la solidaridad y el humanismo en esos territorios es que quizás también no ha habido un avance mayor de estas fuerzas entonces pero también sucede que por eso justamente son como decían el comunicado de la de las autodefensas unidas de Colombia objetivos militares objetivos militares qué maravilla ¿no? bueno yo creo que detrás de esto tiene que haber una respuesta tenemos las fuerzas armadas de las que han hecho mayor historia en el continente y en el planeta pero además que no son una casta que son el pueblo en uniforme tenemos una conducción política tenemos una escala de valores y deberíamos tener anticuerpos para no dejarnos contagiar de la inhumana violencia que caracteriza algunos vecinos y sobre todo lo que se bajaron los pantalones con siete bases gringas y se dieron la soberanía del espacio marítimo terrestre y aéreo tengo la esperanza de que no hemos perdido los valores ni las ganas ni el deseo de preservarlos te agradezco tu sinceridad tu testimonio y deseo éxito en las aventuras hay que decirlo y así en la tarea que te has fijado tú y tus compañeros de lucha y les deseamos por supuesto porque eso es en pleno de la patria el mayor de los éxitos y tengo fe en que saldremos adelante porque si no tuviera fe ni siquiera estaría haciendo este programa que además es el de mayor audiencia eso nos honra pero tiene que servir para algo el mensaje que ese es el fin y no masajearnos el ego muchísimas gracias que Dios y la Virgen te bendigan a ti y a todos los que luchan por esa soberanía y ese sentido humanista al fin y al cabo somos profundamente cristianos y ese es nuestro norte y nuestro norte es el sur desde luego eso está muy vinculado a mi militancia después que dejé la Fuerza Aérea en el sur lo teníamos clarito los que creamos el Frente Amplio desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí otro dossier programa de ICANO en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro y les habló Walter Martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director Sanoja Maneiro